El F-14 Es muy respetuoso, eh La pasada Prolijo Que linda pasada La camina Ahí, bien pegadito Están yendo muy lento ahora, no entiendo ¿Quién está el F-14, Zeus? Dale Estamos llegando al... A la izquierda Un poquito más abajo Un poquito más abajo Ahí va, bien ¿Puedo girar un poquito Para alinearme con la pista? No Tendría que girar 3 grados para la derecha, ¿Vamos? No, vamos No la manquemos, bolueve Venimos bien ¿Vas a hacer algo, Jacob? No, voy a girar A la izquierda A la izquierda No, se te la conduce al cage Está buenísimo El cage, supuestamente el ACM El corto Claro Sí, tuve que reclamar porque... Buen momento, buen momento ¡Ay, touchdown! Uy, sí que... me caí Voy a... voy a resglotear Creo que no rompí la... El tren autorizado Tenta elevar Tenta elevar esto Tenta elevar esto